Recta final de la temporada para los equipos de la base algecirista. El senior B y el juvenil A juegan fuera de casa, mientras que el resto lo hará en la amenaza. Habrá fútbol en rojiblanco desde mañana viernes hasta el domingo. El Algeciras Club de fútbol B se desplaza al Marcos Monge del puerto de Santa María, donde se enfrentará al recreativo portugués. El juvenil A juega el sábado en arcos. El B disputa su último partido en casa de la liga regular. Recibe en la amenaza a la peña madridista. El cadete A recibe al Atlético Zabal y lo hace con la tranquilidad de haber conseguido en el puerto de Santa María la salvación matemática. El B esta semana juega en la mañana del sábado. Visita los anexos del nuevo mirador, el líder, el mirador. Hay que reseñar también que el infantil A del Club Deportivo Monitores se juega gran parte de sus opciones de ascenso ante el Zabal en la amenaza.